¡Hola a toda la afición de Fuego Club Neza! Soy Francesco Rivas, originario de Barcelona, España. Soy el nuevo asesor deportivo externo de la Junta Directiva, que me voy a encargar de realizar todos los fichajes, hacer que la marca se expanda, no solo en España, sino en África, en Asia, en todo el continente americano, y buscar jugadores de nivel que puedan ayudar a que gane el primer título Neza y que la afición se sienta orgullosa. Un saludo a toda la afición, espero verle pronto. ¡Arriba Neza!